El ají de tu vida ya comienza y estamos instalados en nuestra mesa con la buena vibra de Marcela, Alexis y Tom para recibir, señores, como bien lo dijo Marcela, a un grande de grandes. La primera pregunta que le voy a hacer es que si le gusta esa canción del escudido, papá. Yo le voy a hacer la primera. Yo estoy segura que le va a gustar. Porque él sí tiene buena energía, buena vibra. Yo estoy segura. ¿Y nosotros no, Chukita? No, yo nada más estoy diciendo que él sí. Ay, ¿por qué eres intrigosa? No queremos intriga porque en este momento lo que queremos es buena vibra para recibir en la cocina de ají a Rubén Rivera Moreno. Venga, venga, venga. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Rubén! Bienvenido, déjame cerrarte la portita del lado de acá. Siéntate por aquí, corazón. Siéntate por acá, Rubén. Esta es la silla oficial de nuestros súper invitados aquí en Estados, celebridades como usted, expresidentes de la República de Panamá, gente importante. Usted está actualmente jugando en la Liga Mexicana de Béisbol. Con los aceleros. ¿En qué? Con los aceleros directamente, ¿verdad? Ajá. Ahorita todos con los aceleros. Con los aceleros. Usted hace mucho tiempo, me ha dicho usted, no se sienta bien, es cuestión de respeto, es que usted es una eminencia. Usted estuvo en las grandes ligas y ha estado jugando y representando muy bien a Panamá en México. O sea, estamos hablando, señores, de que él es uno de los favoritos de México. No es de que, ay, él está jugando en México, así básico, de que él cogió un amigo y se fue a México. No, él ha sido fichado en varios equipos importantes y al momento es uno de los favoritos. Es que es una de las cosas que también más nos encanta y que vamos a poder conversar con él dentro de poquito. Es que precisamente Marce, a sus cuarenta, ¿cuántos años? 44. 44. ¿Estás tirando la cédula? ¿Qué pasa? No importa, porque sabes, eso hay que recalcarlo. Sabes que es tener 44 años y todavía estar activo haciendo lo que te gusta. No es fácil, eso demuestra que te apasiona lo que realmente estás haciendo. Así es, y no solamente eso, sino que viene de la chorrera, es como que un modelo a seguir para todo. Esos chicos que dicen, bueno, yo vengo de abajo y ¿cómo hago para llegar? Yo creo que él nos cuente todo esto y por ahí mismo comenzar, Rubén. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo comenzaste con él? Bueno, primero, gracias por la entrevista. Un poco nervioso. ¿Usted es nervioso? 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 Bueno, es una de las primeras veces que me dan la invitación a un sitio, un lugar como este, ¿no? Llena de muchas excelentes personas y lo voy a disfrutar, eso lo tengo seguro. Claro, eso es lo que queremos. Bueno, como me acabas de decir, ¿cómo comencé todo? Bueno, yo era, verdaderamente era pescador, ¿no? De eso era lo que vivíamos, lo que vivimos de Puerto Caimito. ¿Naces en Puerto Caimito? Nací en Chorrera, me crié en Puerto Caimito. Y como todo, personal de Caimito. Exactamente. Y vivíamos de la pesca, de la pesca y ahí poquito a poco la pesca, fuimos creciendo casualmente con mi primo Mariano y llegó el momento de que jugaba a fútbol. Yo no era béisbolista, jugaba a fútbol. Toda mi niñez fue jugando fútbol, fútbol. En la playa, Virreano. En la playa, jugando en la playa y cogiendo condiciones ahí, pero con la mente de que en blanco de un niño jugando solamente. Claro, que está creciendo, que le gusta lo que está haciendo. ¿Cómo comenzaba un día Rubén Rivera en esta época donde se levantaba a trabajar, me imagino, con tu padre, no? Sí, exactamente. Con tu padre a pescar. ¿Cómo comenzaba este día y cómo era todo el día? El día era de que ya de las 4 de la mañana a medianoche, 4 de la mañana, no teníamos que ir hacia el mar. ¿Qué edad era esto? Yo tenía como 12 años, 12, 13, 14 años. Y entonces no íbamos a la pesca, pero en ese tiempo había mucho pescado. No es como ahora que la cosa ha cambiado exactamente. Salíamos en toda la mañana, regresando al mediodía con buena pesca y las cosas más baratas en ese tiempo. Claro. Y para ese tiempo era mucho dinero, que uno al día uno podía hacer hasta 300, 400 dólares por día. Exactamente, o hasta más. Habían días diferentes y semanas diferentes, ¿no? Pero siempre hubo, siempre hubo, como yo digo que Puerto Caimita ha sido un pequeño pueblo bendecido. Bendecido, ¿no? Sí, porque gracias a Dios siempre hay algo que comer, ¿no? Siempre el pescado y el marisco es 24 horas ahí. Claro, 24 horas. ¿Sabes, Rubén, que cada vez que yo veo a una persona, para mí lo que define a la persona es la sonrisa. Y usted tiene algo en particular, cuando usted se ríe siento la humildad, cuando empieza a conversar siento la humildad. Esa persona de chorrera de aquellos años no ha cambiado mucho, aparte de convertirse en una superestrella. Sí, mis amigos siempre me han dicho que, como me dicen, ahí viene el loco, ahí viene el loco, ¿no? Y siempre normal, normal porque yo siempre he visto que, gracias a Dios, vine de la nada, ¿no? De la nada, esforzándome, ¿no? Día a día y, bueno, nunca llegué a pensar tener lo que hasta el momento he tenido, gracias a Dios y con mucho esfuerzo. Y que es maravilloso, precisamente. Nos estabas hablando que compartías con tu padre que hacías este trabajo cuando ya eras un adolescente, pero entonces, ¿cómo es que te involucras con el tema del bíblico? Bueno, comenzamos de chiquitos jugando fútbol, ¿no? Todos los primos, tenemos una familia muy grande, Rivera, y ahí jugaba casualmente Mariano también, que era el delantero del equipo de nosotros. Hicimos un equipo que se llamaba Juventus de puros primos, Rivera, ¿no? Exactamente. Y Mariano todos los años quedaba campeón goleador. Fue un equipo que hicimos de Puerto Caimito a Chorrera, que jugaban en Chorrera, y después de allí yo era defensa, todos los primos de defensa, el hermano de Mariano, mis hermanos, y ahí fue surgiendo todo. No, Mariano quedaba todos los años campeón goleador. Él es un atleta que también lo reconozco que es un atleta en todo, porque juega fútbol, basquetbol, de todo. Y entonces, ya después quedábamos campeón todos, tuvimos como campeón cinco años seguidos en este torneo, y ya cuando decían los otros muchachos, mañana jugamos con, este fin de semana jugamos con puertos, ya los equipos no iban, ya no iban, porque de verdaderamente tenían un equipo bastante fuerte, sí, todos eran los altos, y los equipos verdaderamente ya no querían ir, ya no iban a competir. Es psicológico, los Riveros estaban separando el terror, ya no querían ir más para ningún lugar. Y después, se terminó ese año, decidimos sacar el equipo ya, porque no querían que jugáramos en esa liga. Ahí empezó el béisbol. La historia del béisbol. 17 años tenía yo, empezó el béisbol de la noche a la mañana, así que se acabó el torneo este fin de semana, y comenzaba el fin de, el próximo semana comenzaba el de béisbol, y los muchachos que no quedamos a jugar, y yo, que Rubén, vamos a jugar, y yo, no, no me gusta el béisbol, si estaba empapado en el fútbol. Eso era lo del momento, claro. Y me acuerdo un día, como ahora mismo que fueron mis amigos, faltaba yo solamente, todo el grupo, los muchachos del barrio, como decimos, estaban allí. Y no, que falta Rubén, y me fueron a buscar, me fueron a buscar la casa, hablaron con mi mamá, y Rubén, Rubén, estás acostado todavía. Y se metieron al cuarto, como nos conocíamos de pequeño, y yo, hey, levántate, no seas flojo, que faltas tú nada más. Bueno, nada, que me bañé, desayunamos. Te convencieron. Sí, y nos fuimos. Por primera vez, no, era combate a aluminio. Ok. Y yo, y que, llego, le estaba, y yo, ¿dónde vas a agarrar? Yo, no sé. Yo voy a saber. Me pusieron en primera base, veía que bateaban muy duro por ahí, yo, me pusieron en tercera base, lancé, y vi allá, a los jardines, vi a los tres que estaban allá atrás. Sí. Más tranquilo allá. Claro. Sin tanto estrés, sin tanto estrés. Y yo dije, pongo para allá, y me pusieron para el desfil. Y ahí, más tranquilo, y bueno, jugaba, y entraba, y me fue gustando allá, ¿no? Menos ya nada que corría las bolas cuando bateaban para allá, que no era frecuentemente. Y ya, por eso, no me tocó batear con aluminio en ese tiempo. Yo era muy delgado, pero como yo digo que eso fue de tanto nadar en la playa, nadando diariamente, corriendo en la playa. Y yo era delgado, pero era fuerte, exactamente. Comiendo marisco 24 horas, cosas así, pues, saludables. Y después ya llegó el momento de que fuimos y comencé a batear. Y los muchachos, sí, mira, mentiroso, que no bateaba, que no jugaba. Y la ponía bien lejos por allá. Sí, con aluminio me fue gustando, me fue gustando. Y casualmente hice el equipo de ahí, la distritorial de ahí, del pueblo. A los 17 años. Sí, a los 17 años, por primera vez. Imagínate. Y ahí me agarraron, en el equipo, hicieron un equipo ahí. Sí, como eso es lo que iba a preguntarte, ¿cómo fue ese fichaje, esa salida de nuestro país? Sí, eran un grupo bastante, eran como 40 muchachos, y ahí escogieron los que se destacaron mejor. Claro, los perfectos. Puros amigos y así. Entonces, como ahí comenzó la distritorial, que era campeón de field, me dieron como, me acuerdo, como cuatro trofeos cuando terminó el torneo en la distritorial allí. Y de ahí fui al equipo de Panamá Oeste. De Panamá Oeste a hacer la pretemporada. La pretemporada del torneo ese, sí. Ok, pero básicamente tú te saltaste la pre-pony, la poli, todo. Sí, yo nunca jugué eso. Nunca jugaste nada. Casualmente, cuando llegué al equipo de Oeste, todo el mundo me quedaba viendo. ¿Y este de a dónde? ¿Cómo llegó? Y este muchacho tiene, y todo el mundo y yo, bien cohibido, como decimos en el barrio, nosotros bien amachinados, no conocía a nadie, no conocía a nadie los muchachos, y tenían un grupo de muchachos en el Panamá Oeste que eran súper buenos. ¿Y que ellos venían juntos desde el capítulo? De pre-pony, pre-pony, todo. Y yo los veía, ellos jugando y relajándose, y todo el mundo me miraban así, todo raro, y yo en mi esquina ahí, no tenía ni ganas ni levantarme, afiliarme, nada. Claro, porque eres nuevo, eras nuevo en ese momento. Sí, un momento bien... Sí, incómodo. Sí, incómodo, estresado, porque... El nuevo equipo. Exactamente. Y me decían casualmente, decían, no, que ahí un come pescado. ¡Ay, ay, qué fuerte! No, hay un puerteño que come pescado nomás, y se ve en Puerto Caimito, ¿qué es eso? Y así, todo el mundo se me quedaba viendo, pues, y fue bien difícil en ese momento. Y ya, bueno, comenzó, ya me fui incluyendo al grupo, y ya me fui ya relacionando con varios, hasta que me sentí a gusto ya del grupo, y ahí comenzamos ya más relax, ¿no? Y comencé a jugar. Pero, la cosa fue que cuando Mariano vino del Estados Unidos, ya Mariano ya ha ido dos veces. Dos veces a probarse. Exactamente. Él llegó y le dijo a los americanos que lo firmaron. Yo tengo un primo que está joven, que está comenzando a jugar, y quiero que lo vean. Bueno, llegaron, llegó Mariano del Estados Unidos, vino con los americanos, me dice, Mariano, hey, vienen a verte, vienen dos los que me firmaron. Y yo, ¿y qué? Te metas. Mentira. Tú jugabas ya aquí en Panamá. Me engaña, me engaña. ¿Cuántos años tenías? 17 años. 17 en ese momento. Sí, entonces, viene él, y me tocó un torneo, un juego en Capira, teniendo un fin de semana doble juego. Y gracias a Dios, que me fue súper bien el primer juego. Qué bueno. Y yo que llega Mariano con los americanos, y los americanos dicen, me gusta ese que está jugando el Spirit. Y él dice, ese es mi primo. Ese es de quien les he hablado. Sí, ese es verdad. Pero como te digo, yo era flaco y alto. Y yo jugué, di dos home runs ese día. Ganamos. Te fue muy bien, ¿eh? Era tu día. Sí, era mi día, me tocaba, porque como se dio todo. Así es. No, yo digo que era para mí eso, ¿no? Así es. Claro, una bendición que definitivamente era para ti. Sí, porque como te digo, vengo de un pueblo de pescadores, que de eso es que vivíamos y vivimos todavía. Sí, todavía se vive eso. De eso, exactamente, ¿no? Y entonces ya me llamaron, me llamó Mariano con ellos, me presentó delante de ellos y ya me dice, ya no juegues más. Ese era un domingo. Ya no juegues más, no juegues el segundo juego. Hablaron con el manager, no, Rubén, ya no juegues ya. ¿Por qué razón? Porque ya yo, los americanos, como que ya vieron lo que ellos querían ver. Ok, claro. No te querían llevar, lo que ya no te lesionaron. Exactamente. En ese momento fue donde viste el salto a Estados Unidos y llegas al equipo, entonces, en ese momento, en Tampa, ¿no? Sí, en Tampa, Florida, sí. Pero para los Yankees. Y los Yankees. Justamente de eso vamos a hablar cuando regresemos del corte comercial, Rubén, porque tenemos cuento para rato contigo. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos, vamos a saber ese gran salto cuando llegas, cuando cruzaste, como quien dice, todo el continente a llegar hasta allá arriba y a las ligas mayores. Ya regresamos. No, no parármese, Rubén, vamos para acá. Que vamos a hablar de esa vibraria musical, todo tu gusto musical, todo lo que a ti te gusta. Ahí está Giovanna que va a empezar. Con nuestra parte favorita. Vamos a regresar a la parte favorita porque te conocemos un poquito más. O sea, tú a través de tu gusto musical y también hay historias porque hay algunas canciones que nos gustan por algo en específico. Y vamos con la primerita, señores, que yo estaba preguntando yo. Sí, la he escuchado. ¿Qué quién es? Ese cypress se llama Jump Around. Vamos a ponerla por ahí. El Jump Around, que es una de las favoritas de nuestro querido Rubén. Cuéntame, ¿por qué te gustó esta canción? Bueno, la música esa vino a través de... Se especifica por... DJ, ¿y subele ahí? En el 94, en la AAA con Yankees, quedamos campeón. El equipo ese y quedamos campeón y teníamos un buen, excelente equipo ahí. Fueron muchachos jóvenes que casualmente de ese equipo que de ese año salimos como 5 o 6. ¡Qué bueno! Para las ligas mayores, para las grandes ligas. ¿Esta canción te recuerda en un momento en particular? ¿Era la canción de celebración? ¿Qué era esa canción para ustedes? Esa era la celebración. ¿Tenían un pasito? ¿Y cómo celebraban? ¿Tenían un pasito? Celebramos ese campeonato, bueno, en el Club House, tirándonos champaña, todo el mundo contento, con lentes y todo. ¡Bailando! Y bailando, exactamente. Me encanta. Y después pusieron la música esa y todo el equipo dentro ya con champaña a los ojos, con champaña a por todas. Comenzamos a bailar así. ¡Dale, dale valor! ¡Venga! ¡Ese era el paso! Así, y con la mano arriba así, todo el mundo así. Y cuando se acababa la música, la repetían. Y la repetían. Fue todo. Una emoción, una sensación. El momento que tuvimos en el Club House fue eso. Fue la celebración. La celebración con esta música. Y todo el mundo ya bien contento, los muchachos. Hasta el otro día siguiente, después de esa bailadera y modelera de cabeza para arriba y para abajo toda la noche, al otro día todos amanecimos con tortillas. ¡Ay, todos tenías dos, les dolía el cuello! Sí, todos amanecimos. Pero, ¿sabes qué me decía mi mamá? Sarra con gusto no pica, así que se la aguantaron, ¿verdad? Y todo el mundo así, cuando nos vimos el otro día, que todo el mundo se iba tomando y que, ¿qué te pasó? ¡Qué malo! Con el cuello que no lo puedo... No recuerdo. Esta etapa, esta etapa, en ascenso de tu carrera profesional, esta etapa donde llegas muy pequeño a Estados Unidos, y donde empiezas también a madurar como un hombre realmente, ¿qué te enseña a ti? ¿Qué parte le ha dejado en su vida a Rubén Rivera? Sí, mira, porque también fue muy difícil para mí porque, como decimos nosotros aquí en Panamá, yo era muy faldero de mi mamá. Somos cuatro hermanos, somos cuatro y yo soy el menor, y yo en ese tiempo tenía que hacerlo todo con mi mamá, con mi mamá, con mi mamá. Entonces, cuando llegó el momento de que se dio la oportunidad de que yo iba para los Estados Unidos, le preguntaron a mi mamá, porque como era menor de edad todavía, ¿no? Que queremos llevarnos a Rubén, así, y mamá dice, pregúntenle a él. ¡Qué bueno! Pero yo, ya yo estaba decidido, yo, me voy a buscar suerte. Así fue la palabra de la que me expresé yo. Si yo me voy, mamá, yo voy a buscar suerte a otro lado. ¡Qué bueno! ¿Tu mamá te dio la palabra de despegar? Mi mamá es todo. La verdad que, si no fuera por ella, yo creo que yo no fuera llegado hasta donde llegué, porque mi mamá fue una, ha sido una persona con un carácter bien fuerte, porque éramos cuatro. Y varones. Y siempre, exactamente, nos tenía bien ahí, como decimos, bien pisados, y cositas que hacían, que no estaban de acuerdo, ellas siempre nos daban nuestro... Tu carácter, tu carácter, tu carácter, tu carácter, tu carácter. Si tuvieras que resumir a tu madre, para que enderezara ese camino. Si tuvieras que resumir en una sola palabra, lo que es tu madre para ti, ¿cuál sería? Todo, en mi vida, en mi corazón, todo. ¡Qué bonito! Porque yo me acuerdo, yo me acuerdo como si fuera hoy, que ella a veces me decía, yo tenía que venir de Puerto Caimito hasta acá, la ciudad, para entrenar. Claro. Y a veces no había, mi papá no tenía. El recurso. El recurso para darme todos los días, para venirme de allá hasta acá y regresar. Y a veces, cuando me iba a acostar, ella me decía, Rubensito, mañana no vas a poder ir a practicar porque no tengo. Mi mamá planchó ropa, mi mamá hizo, vendió números, vendió todo eso para darme a mí el pasaje. A veces me venía con el pasaje exacto. Exactito. Que cuando terminaba yo de practicar, ni una mamá llena podía comer, ni un cake, ni nada. O sea, nada. O sea, que ese esfuerzo valió la pena. Y me venía solamente con el desayuno, que siempre estaba siempre la crema de maíz en este tiempo. Y eso es lo que me hacía. Me gustaba mucho. Qué bonito lo que nos cuentas. Y gracias a todas esas madres que son ejemplos, como la tuya que dice, yo voy a entregar todo por los sueños de mis hijos. Eso es maravilloso. Así que felicidades a todas esas madres. Y sabes qué, vamos a avanzar en la biografía porque seguimos conversando contigo. Dice, por la esquina del viejo barrio lo voy a pasar. Dice otra de las canciones que le gustan. Pedro Navajo de Rubén Blake. Sí, esa me acuerda mucho cuando llegué a Nueva York, que está en Nueva York. Nuestros panameños que están en Nueva York, que hay muchos. Sí. ¿No? Cómo se vestían ellos y cómo en ese tiempo estaba la música esa bien pegada allá. Y me gustaba ver eso porque me sentí también como que estaba en Panamá, ¿no? Y ellos, la dicha que hemos tenido nosotros, los panameños, porque los panameños, como te digo, dominicanos y venezolanos y cosas así. Todos los latinos. Sí, tú encuentras mucho en otros lados. Mucha familiaridad, claro. Exactamente, pero nosotros, en el único lugar que hay mucho, es en Nueva York. Mucho panameño. Exactamente, mucho panameño. Yo he ido a otros lugares y para encontrar un panameño en otros lugares es un lío. O sea, y cuando nos conocemos por las palabras de nosotros acá, digo, este tiene que ser panameño. Claro. Y me acerco, ¿de dónde eres panameño? Sí, ¿tú dónde eres panameño también? Y ya, pero no nos encontramos mucho solamente que en Nueva York. Exacto. Y entonces, en ese tiempo estaba la canción de Pero Navaja, que era la bomba. Sí, en su apogeo, era su momento en esa época. Exactamente. Y me acuerdo de eso porque ese fue uno de los primeros años que yo subí a la Liga Mayor y todo eso me trae buenos recuerdos. Esas canciones traen épocas. Tu amor me hace bien, de Marc Anthony, es la próxima canción. Por aquí está tu esposa, ven acá. Erika, no tan siempre le preguntan a nuestros invitados. Eres una persona romántica, ¿tú dedicas canciones? A ella le dedico todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Esta canción, tu amor me hace bien, ¿qué te trae? Esta canción me recuerda en mi boda cuando me casé con mi esposa. ¡Qué bonito! No, ese fue un momento muy especial, muy especial, inolvidable. O sea, algo que casualmente ella misma lo hizo, la cantó. Usted tiene un hermoso matrimonio, ¿por cuánto tiempo ya? Sí, me dieron una sorpresa. Me estábamos casando cuando ella llegó y cantó la música en mi frente y yo quedé. Si ya estabas derretido, ya no quedaba nada. Ya quedé, fue ya. Ya, ya. Y entonces esa música es de nosotros. Yo le digo que esa música es de nosotros. Siempre cuando estamos juntos, que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de yo llevármela para donde me toca trabajar, ¿no? Porque es muy difícil a veces uno estar solo por allá, tu familia por otro lado. Bueno, estas son cosas muy difíciles. ¿Y qué representa ella para ti? ¿Cómo ha sido apoyarte en tu trabajo? Bueno, ella para mí exactamente ha sido como mi ángel de la guarda. Porque ella, en los momentos difíciles, ella siempre ha estado conmigo, en los buenos siempre ha estado conmigo. Y yo digo que si no, si ella no estuviera conmigo, las cosas no fueran sucedidas como han sucedido. Porque ella me ha apoyado en todo. Ha sido una guerrera. Es como ella me dice eso, yo soy tu manager, yo soy tu cocinera, yo soy tu mamá, yo soy todo. Exactamente. Realmente nos regañan. Exactamente. Y dice que detrás de cada hombre hay una gran mujer. No, es adelante. Es adelante. Es adelante, la verdad. ¿Cómo la cautivaste? ¿Cómo la seduciste? Bueno, yo la veía a ella porque ella, en el tiempo ese, ella era bailarina de artistas, regueceros aquí en nuestro país. Y siempre la miraba en la televisión, siempre en los eventos. Y casualmente siempre me llamó la atención. Pero nunca ella no tenía la oportunidad de conocernos. Hasta que llegó un momento por un amigo de nosotros, que fue mi cumpleaños, y mi amigo la llevó al cumpleaños mío. Pero todavía nada, nadie sabía. Tú te ayudabas, tú te ayudabas, tú te ayudabas, que la tenías bajo perfil. Nadie sabía nada, ¿no? Solamente me gustaba verla, me gustaba, me llamaba la atención. Hasta fueron como dos años seguidos, dos cumpleaños que me hicieron. Y ella estuvo ahí con mi amigo. La que más iba el cumpleaños del otro. Y después, después de un cumpleaños, llegaron estos tiempos de carnavales, que a ella le tocaba presentarse en Penonomé. Yo fui también, pero iba por mi lado. Ella iba con el grupo de que tenía que trabajar. Y cuando yo estoy en el PH, casualmente, ella está presentando en el momento, en la tarima. Y uno de mis mejores amigos me dice, mira quién está Rubén allá. Y yo, pero quién, mira quién está allá. Y ya la vi. Y tú quedaste ya. Y yo, este es mi momento. Fui sobre ella, sí. Y ella estaba arriba. Yo me sufro de ella y la saludé de abajo. Ay, hola, aquí estoy. Y yo dije, bueno, si me saluda. Se acordó de mí que hola. Y yo, y bueno, hubo la conexión en el momento ese. Y ella me dice que ahorita abajo cuando termino de... Y yo la esperé. No, yo la esperé. Y ahí comenzamos a conversar. Y ya, bueno, ya hubo más conversación, más química. Exactamente. Esta mujer se convirtió en la madre de tus hijos. Exactamente. Mi hermosura que me ha dado la vida. Porque de verdad realmente ellos me han cambiado la vida, como ella también a mí. Porque, como yo digo, no. Si no nos fuéramos topados nosotros en el camino. O sea, yo no sé en este momento qué sería de mí. Claro. Qué bueno. ¿Cómo hubiese mantenido tu fortaleza? Exactamente. Y ella ha sido una persona que ha estado conmigo para todos lados, en la buena y en la mala. Y me ha ayudado mucho como persona en mi trabajo. Porque ella es mi pareja, es la persona que, como digo, tú cuando estás afuera ves más de lo que mismo están adentro. Claro. Y ella siempre, siempre me ha atado ahí. No, una segunda mamá también. Porque siempre me ha, lo malo, me dice, eso está malo, lo bueno está bueno. Siempre necesitamos a alguien que nos complemente y nos diga, por ahí no. Chiquito, ven, que es por acá. La mete freno. Exactamente. Y entonces ha sido ella esa persona que la quiero mucho y contentamente de que sea parte de mi vida y de que me haya dado dos hermosos niños. Qué bello. Ya sabes, tu amor le hace bien. Exactamente, exactamente. Ahora vamos con la siguiente canción. La siguiente canción, que casualmente te acabas de decir algo muy bonito. Cuando estás en el país, la gente que está en tu país ve las cosas de una manera cuando estás afuera. Las ves completamente diferentes y quizás valoras un poco más lo que tenías en tu tierrita. Entonces, Rubén Blade. Rubén Blade es una, es, 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 ese punto, ese tema es, es, hasta como te digo, cuando oigo esa música, yo creo que todos los panameños, y más cuando estamos fuera de nuestro país. Así es. Esa es una de las claves que, que nos respiramos y nos, y nos damos de cuenta de que, de que estamos en Panamá, de que, de que se goza con esa música. Todos los panameños, bueno, especialmente yo, cuando oigo esa música, esa música me hace herida, mi cuerpo, exactamente, la letra. Creo que es una canción como de inspiración para nosotros los panameños. Me motiva, oyéndose algo, me motiva a seguir adelante, a seguir adelante, porque cada vez que oigo la música esa, lo oigo a él, y es como, como una inspiración, una, un empuje, una fuerza. Lo escuchabas antes de tu partido en la Grandes Ligas. Sí lo oigo. Sí lo escuchabas. Oigo mi, mi música panameña, mis regueseros panameños. Igualá. Sí, es todo eso. Tu plena, Dí. Exactamente. Oye, y hablando de plena, Alex, antes de que te preguntes, vamos a cerrar con broche de oro, con una plena, de un grande. ¿Qué plenón? Esto se llama Vivo en el Ghetto de Capucán. Vivo en el Ghetto. Esa, esa música cuando, cuando salió, yo estaba fuera del país. Y yo la oía, y la oí por un compañero mío, que dijo, oye, mira la música esta que se acaba de sacar acá jugando. Y yo dije, para oírla, y me la puse a oírla. O sea, comencé a oír las letras, lo que verdaderamente pasa en el barrio, ¿no? Yo vengo de un barrio muy humilde, lleno de todas clases de cosas, ¿no? Y, como digo, nada, cuando uno tiene su meta, y tú te pones para hacerlo, o sea, no importa de dónde tú vengas, ¿no? Porque yo vengo de un barrio que no es fácil, exactamente. El puertogamito ha sido catalogado en punto con X roja, ¿no? Y yo digo que, que, que con el esfuerzo, como digo, de mi madre, y como ella nos crió, no importa de dónde uno sea, si tú te pones tu meta, con el esfuerzo y todo eso, tú vas a lograr la meta que tú quieres. Lo importante es a dónde vas, y tú definitivamente te has llegado lejos. Y el esfuerzo y tu meta te la trazaste desde muy niño como lo fue de tu madre. Yo te quiero hacer una verdad muy personal. Mira, ese momento fue, fue uno de los momentos más grandes de mi vida. mi vida, por decirlo, y la satisfacción más agradable también, porque yo tenía 19 años. 19 años, me llamaron de triple A, Rubén, mañana te vas para Grande Liga. ¿Qué sentido? Yo. Sí, tú, tú eres Rubén, ¿no? Sí. Mira, mira, hasta que todo. Entonces, llego, me voy al aeropuerto, llego a Nueva York, estamos jugando contra el equipo de Oakland, y cuando salgo al aeropuerto, me está esperando una limusina como de aquí hasta allá, y llego yo al aeropuerto, ¿quién me está recibiendo? Había una persona con mi nombre, Rubén Rivera, y yo, ¿qué se tiene que ser el que me está esperando? Cuando vamos afuera, está la limusina grandísima, y comenzamos a manejar del aeropuerto para la ciudad, y voy viendo todos esos rascacielos. O sea, yo me quedaba impactado, así, y digo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy el chofer? Y dice, bienvenido a la Grande Manzana. Y yo, ¿la Grande Manzana? Bienvenido a Nueva York. Y entonces comenzamos, yo me llené de nervios porque cada vez que me iba acercando al estadio, él iba conversando conmigo, y dice, ya estamos llegando, Rubén, después de esta loma que está así, vas a ver el estadio, y fue exactamente así. Cuando llegamos así, cuando ya enfocamos para abajo, ya se veía el estadio del Yankee Stadium prendido, y eran como las 2 de la tarde apenas, ¿no? Ya lo tenían prendido, y yo digo, no puede ser, Dios mío, se me cumplieron mis sueños, ¿no? Y contento y con nervios, y tenía de todo, la verdad, en el momento, bueno, llego al estadio, me están esperando, y están los fanáticos locos, porque me metieron por un sitio privado, porque tuvieron que poner las barandas, ¿sí? Ya te reconocían en ese momento. Sí, exactamente, ya sabían que yo iba, y habían, ese día habían 63 mil personas, que me acuerdo. Wow, nada más y nada menos. Todo el mundo con una foto mía. ¿Sí? Sí, así como, una foto como de este tamaño, en un palito, como los palitos de paleta, así pegado, así. Todo el mundo decía, Rubén, Rubén. Ah, qué emoción. Y eso se oía en el estadio con el eco. Con el eco, era una cosa. Exactamente, una cosa increíble. Si saludabas, ¿qué pasaba? Porque la gente se me tiraba encima, y yo con miedo me hacía así, pensando que me iba a hacer daño, pero ellos querían como tocarme, como saber de mí, pues. Eres el reflejo de un sueño para muchos. Sí, y entonces eso me, ya pues me entré al estadio, y cuando he ido al cruzado, todo el mundo, cuando abro la puerta, la abren, todo el equipo que está esperando, y todo el mundo, aplauso, y felicitaciones, y abrazo, y bienvenido, y tu puesto está allá. Y mi primo, Mariano, vino y me abrazó, y qué felicidad, el primo Ivana, y estuvimos ahí conversando. Increíble. Y después me dice él a mí, al rato después de conversar, me dice, ¿estás jugando, eh? Y yo, pero si acabo de llegar, ¿cómo voy a estar jugando? Y dice, ¿viniste a jugar o qué? Y yo digo, sí, y que mira ya, en esa pared está el Aima, y yo voy, y dice Rubén Rivera, let's see it. Oh, wow. Wow. Ahí comencé loco, o sea, ni me sentaba, todo este tiempo caminando, caminando, esperando que comenzara el juego. Salí, si me entiste, al terreno una hora antes del partido. Nervioso, con ganas de jugar, o con ganas de ver cómo se iba a ver afuera, todo eso. Adaptándote al clima. Algo increíble. Entonces, comienza el partido, voy jugando el Eiffel, hicimos los tres Aos, vengo yo, me tocaba batear, primera vez en mi vida, cuando yo veo todas esas cosas así, las luces, las luces, la gente. A mí me encanta, lo hice bien, así que venga, puesto Caimito, yo vi esas cosas y las luces. Es que yo me lo he imaginado, ya yo lo he imaginado. Y me pongo en el cajón de bateo y pedí tiempo porque no aguanté. No aguantaba la emoción, los nervios, todo. Sudaba como que me estaban metiendo una pluma por aquí, así. Y me dieron el tiempo. No, no, tómate tu tiempo. Y ya por rato, ya después me entra, me metí al cajón de bateo. Cuando ya estaba listo el pitcher para lanzar, tuve que pedir tiempo nuevamente. Mentira. Exactamente, sí. Y ya me, y yo, tómate tu tiempo, se echaron a raíz así. Entonces viene el pitcher, me meto ya nuevamente. ¡Momento! ¿Usted quiere saber cómo terminó esta historia? Después del cambio comercial. ¡Lo vamos a ver! Lo dejé picado. Para que se quede con nosotros, porque este inminente está visitándonos hoy. En la cocina de aquí. ¿Qué pasó en ese segundo tiempo? Yo quiero saber. Después del cambio. Se acabaron los sudores. Ahora sí, seguimos con la historia que los dejó en suspenso antes del corte comercial aquí en la guía de tu vida. ¿Y qué pasó entonces? Pedí tiempo dos veces. Dos veces. Dos veces pedí tiempo. Y ya bueno, el tercero, ya me puse en home play. Y bueno, hizo el lanzamiento, que fue un buen pitcher que venía desde por acá atrás. Y yo como lo vi que venía para encima de mí, me agaché. Y verdaderamente cayó en la mitad del home play. ¿Dónde era? Era el pitcher de lo que tenía el mejor slider que dice. ¿Has soltado el slider? El slider, sí. Tenía tres diferentes sliders. Uno por aquí arriba, uno por aquí y uno más acostado. ¿Cuál es el más complicado de esos tres? El que viene por aquí. El que viene por acostado. Sí, porque ese viene como que viene por encima de ti y rompe hacia el home play. Y entonces, me tiré para, me tiré al piso y la ampalla me dice, y el pitcher me dice, bienvenidos a las Grandes Ligas. ¡Ah! Bienvenido a las Grandes Ligas. La hice mía. Este es mi momento. Oye, muchas gracias por estar compartiendo. Espérame, ¿fue ponchado o fue bastante? No, fue, después me tiró otro picheo que ya lo vi nuevamente y fue de bola y me tiró el mismo, me repitió el que me tiró el primero porque ya yo sabía que no venía para decir. Ya como venía, ya lo habías estudiado. Le di un doble, casi doy un honrón, pegó en la barda así, tan, tan, y cayó para adentro. Fue un doble. Pero fue tu momento. Casi lo hago como casi la mayoría de los peloteros jóvenes que suben a la Grandes Ligas. La mayoría en su primer turno dan honrones. ¿Dan honrones? Sí, la mayoría, la mayoría, sí. Y bueno, casi se me logra también, pero tuve un excelente juego. Este ya ganamos, batía de 3-2 y una base por bola. ¡Eso! Un aplauso, señores, porque tenemos una excelencia. La excelencia de Puerto Caimito para el mundo. La verdad es que gracias por representar también a Panamá. Todavía te quedas con nosotros para despedir el programa porque ahora quiero que nos acompañes a hablar de cosas que nos gustan a las mujeres también. De moda. Va a ir de ánimo. De moda. Vamos a ver nuestras redes sociales porque tenemos algunos saluditos por allí. Mi querida Marce. Dice por ahí, cosio, chucas bellas con un orgullo panameño. ¡Woohoo! Muy bien. Niña de vida. Muy bien, acompañada. Dice que a las dos nos lucen. Claro que sí, hombre. Un gigante al lado de nosotras. Exactamente. Mirta dice, saludos. Hoy estoy de cumpleaños. ¡Ay, mi vida! ¡Feliz cumpleaños para ti! Gracias por vernos. Casigelaf dice, ¡Chuleta! La vota con esa mega entrevista. Felicitaciones, arroba la guía de tu vida. Deben llevar más deportistas como él para que los muchachos vean que sí se puede triunfar. Que no será fácil, pero sí se puede con humildad, sacrificio y mucha fe en ti mismo. Saludos y éxito en esa entrevista. Gracias, corazón. Adelauri, tú dices, ¡Qué bien se ven! Rubén Rivera, una persona bella por fuera y por dentro. Así mismo. Hoy lo hemos confirmado en la cocina de Aji. Claro, es que... Qué linda entrevista conocer a Rubén Rivera. Gracias. La verdad, conocer tu parte más personal, más de humano, porque vemos un Rubén Rivera en el estrellato, que nunca hemos sabido, pues todos los sacrificios que conlleva esto realmente. Todo lo que has pasado. Todo lo que has pasado en la vida. Sí, pero todo... Es bastante sacrificio, pero sí se puede. Es lo único que yo le puedo decir a los jóvenes, y más en esta actualidad ahora, que las cosas están un poco más difíciles que en mi tiempo. Así que yo le podría, de consejo, decirle que sí se puede. No importa de dónde venga, de dónde sea, si tú te pones tus metas o te pones sus metas, sí se puede lograr, porque yo lo hice. Yo lo hice y ustedes pueden hacerlo también. Así es, ya lo sabe Rubén Rivera, eminencia del béisbol, estrella de las grandes ligas y actualmente jugador en México, representando a Panamá orgullosamente, ha estado en la cocina de aquí. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Y a su esposa maravillosa también, mi amor. Muchísimas gracias por ser una esposa maravillosa, porque créeme que siempre, siempre, las mujeres somos también un pilar fundamental en la vida de nuestros esposos. Y mañana, ¿qué tenemos? Mañana, cuéntame. Mañana va a estar la doctora María Elisa de Juárez, porque vamos a estar hablando de qué va a pasar cuando le pica algo a tu niñito en verano. Y es que cuando vamos a verano, vamos a la playa y chas el agua mala. Estamos acampando y chas los mosquitos. ¿Qué hacen? Mañana lo conversamos. Ese sí duele. Ay, no, qué miedo. Ese sí duele. Y yo, por el lado de acá, tengo una de mis hijas. ¿Dónde estoy? Acá estoy, petricho. Por el lado, acá tengo una de mis hijas. Mi nueva hija, Larisa Rodríguez. Viene a cocinar, una de mis cocineras. Voy a hacer unos platanitos rellenos bastante deliciosos con su toque especial, Marcela. Así es. Ya lo saben, todo esto y más aquí en La Cocina de Ají por Next TV a las 9 de la mañana. ¡Nos vemos! ¡Chao, feliz día! ¡Mereja!